Juan Ruiz de Alarcón nace en Taxco Guerrero, el 2 de octubre de 1581. Hijo de Pedro Ruiz de Alarcón, un minero oriundo de Cuenca y de Leonor de Mendoza. Entre 1596 y 1598 estudió el bachillerato en Cánones, en la Real y Pontificia Universidad de México. A los 20 años llegó a Salamanca, España, donde realizó el bachillerato en ambos derechos y se trasladó a Sevilla. Regresó a México en el año 1613, se licenció en y ejerció como teniente de corregidor. Autor dramático, pese no haber nacido en España, fue uno de los autores más destacados del teatro español de los siglos de oro. En 1613, vuelve a España, donde se centra en escribir teatro y fue la época en la que su carrera literaria estaba en su mayor esplendor. Se ganó varias enemistades como por ejemplo, Góngora y López de Vega. Escribió 20 comedias, entre ellas La Amistad Castigada, Ganar Amigos, La Cueva de Salamanca, El Semejante a Sí Mismo, La Prueba de las Promesas, Las Paredes Oyen, Mudarse por Mejorarse, La Verdad Sospechosa fue parafraseada por Pierre Cornel. Fue un escritor novo hispano del siglo de oro que impulsó distintas variantes de la dramaturgia. Su producción literaria se adscribe al género de la comedia de carácter. Forjó un estilo construido a partir de personajes con identidades muy bien definidas, profundas y difíciles de entender en una primera lectura. Dominó el juego de palabras, y las asociaciones ingeniosas entre estas y las ideas dieron como resultado un lenguaje lleno de refranes, capaz de expresar una gran riqueza de significados. Todo ello le ha valido a Alarcón ser considerado un influyente dramaturgo del barroco español. A pesar de que su producción se desarrolló en España, el pensamiento generado en la Nueva España a causa de sus obras fue importante para su posterior apogeo y el influjo de las tradiciones entre ambas regiones resulta inherente a la forma de reflejar el estilo de vida en dichas épocas. El pensamiento de Alarcón es moralizante, como corresponde al período barroco. El mundo es un espacio hostil y engañoso donde prevalecen las apariencias frente a la virtud y la verdad. Ataca las costumbres y vicios sociales de la época, aspecto que lo distinguió notablemente del teatro de Lope de Vega, con el que no llegó a simpatizar. Es el más psicólogo y cortés de los dramaturgos barrocos y sus obras se centran siempre en ámbitos urbanos, como en las paredes oyen y los pechos privilegiados. Su producción, escasa en cantidad si se compara con la de otros dramaturgos contemporáneos, posee una gran calidad y unidad de conjunto y fue muy influyente e imitada en el teatro extranjero, particularmente en el francés. Juan Ruiz de Alarcón falleció en Madrid el 4 de agosto de 1639.